Colaboremos todos para la restauración de la Basílica de María Auxiladora, como a través de la compra de una rifa que los hermanos salesianos están organizando. Enseguida, en la siguiente nota, les presentamos las medidas de seguridad que se han aplicado en los boletos para evitar eventuales falsificaciones. Mucho ojo, personas del mal vivir se aprovechan a veces de las actividades de la iglesia. Para estar prevenidos, el sacerdote salesiano Juan Vera nos detalló las características de seguridad de los boletos de la rifa pro-restauración de la Basílica María Auxiladora. Una presentación tipo tarjeta con en el anverso un sello de agua con la cara de Don Bosco. En el reverso está la imagen de María Auxiladora acompañada de una oración. Entonces son características que le dan este tono de novedad. Señaló que la rifa a realizarse el 18 de agosto tiene un costo de 5 nuevos soles y cuenta con varios puntos de venta autorizados en la capital. Las que están vendiendo son personas autorizadas y por eso estas características después visualizándolas de tal manera que no nos dejemos sorprender. Abunda toda esta situación de inmoralidad. El sacerdote salesiano pidió a los fieles que cualquier irregularidad al presentarse en las tarjetas de la rifa pueden denunciarlo a la policía. No se deje sorprender. Gracias.